... Buenas tardes, gracias por su asistencia. Vamos a iniciar esta sesión ordinaria del Pleno, que estaba convocada para hoy, 29 de octubre, a las 17 horas, con 12 puntos del orden del día. El primero es la lectura y aprobación si procede del borrador de actas del Pleno de sesiones anteriores. Si tienen todos el borrador de actas del Pleno del 24 de septiembre, si no hay ninguna sugerencia, ninguna aportación, entonces la dejamos como la damos por aprobada. El punto número 2 del orden del día es la dación de cuentas de resoluciones de 48 resoluciones de alcaldía. El punto número 3 es la dación de cuentas de 8 resoluciones del concejal del área de urbanismo, obras y medio ambiente. El punto número 4 es la dación de cuentas de 94 resoluciones del concejal de Hacienda, urbanismo y servicios generales. El punto número 5 es la dación de cuentas de resoluciones de 37 resoluciones de la concejala del área de cultura, deportes y acción social. El punto número 6 es la dación de cuentas de 6 resoluciones del concejal de delegado responsable del área de seguridad. Y el punto número 7 es la dación de cuentas de los acuerdos adoptados en las juntas de gobierno ordinarias del 19 y 26 de septiembre, del 29 de agosto y del 3, 10 y 17 de octubre. Y ya vamos al punto número 8, que es el expediente de modificación presupuestaria número 18, barra 13, modalidad crédito extraordinario, suplemento de crédito. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Si este asunto fue tratado en comisión informativa, se trata de dar uso a un dinero destinado del superávit del 2012, después de haber hecho los cálculos por parte de la intervención municipal y habiendo aplicado lo que es la ley de estabilidad presupuestaria y toda la normativa contable que hay que aplicar a las administraciones locales, pues nos da que tenemos un dinero disponible para ejecutar y disponer de aquí a final del año. Hacemos una propuesta que va dirigida a cuatro grandes bloques, como explico en la memoria justificativa de este expediente, que un gran bloque es para dotar a los medios municipales, a los diferentes servicios municipales de las herramientas y medios necesarios para prestar un mejor servicio a los ciudadanos. Otra gran cantidad es para suplementar el crédito, el dinero que tenemos para el plan de ahorro energético que estamos poniendo en marcha a lo largo de este año. Otra partida para suplementar el dinero destinado tanto a mobiliario y parques infantiles como al suelo de seguridad de los mismos. Y otra partida presupuestaria para acabar de saldar la deuda que el ayuntamiento tiene, como así reconoció este pleno en el mes de julio, una deuda pendiente con SOCEPSA. Teníamos pensado y previsto saldar esa deuda en el año que viene. Tenemos la posibilidad de saldarla este año y así el año que viene entrar con menos carga de cara a la elaboración del presupuesto del 2014 y es la propuesta que hacemos desde el Gobierno. Gracias, Iván. Iniciamos un primer turno de intervenciones. Tiene la palabra el portavoz de la Polar, cuando lo sé. Sí, bueno, el Partido Popular no tenía que decir esto. Y nos reafirmamos en nuestra postura de la Comisión Informativa, por lo tanto nos vamos a estrenar. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del foro, María Teresa, cuando desee. Sí, antes de nada, buenas tardes a todos. Respecto a la propuesta que nos trae el equipo de Gobierno, nosotros sí vamos a apoyarla, porque consideramos que hay cuestiones que beneficien a todos, como es el programador energético, que ya les hemos apoyado desde el inicio en esta medida. Mejoras en los parques infantiles también nosotros les hemos solicitado. Me hubiese gustado tener la lista de cuáles van a ser esos parques en los que se va a invertir este dinero, pero, lógicamente, confío en que sean los que realmente tienen esas necesidades. En cuanto a las deudas pendientes con su ejército, también les apoyamos en otro periodo. Las deudas hay que pagar, así que, por lo tanto, tenemos que hacerlo. Y desde nuestro partido, como les decimos, en este caso, nos ayudan a tener nuestro voto de apoyo. Muchas gracias, María Teresa. Tiene la palabra Enrique Bueno. Sí, nosotros es manifestar que vamos también a dar nuestro apoyo a las modificaciones punteadas. Son cuestiones, muchas de ellas rutinarias, de gastos necesarios e imprescindibles que necesitamos para el funcionamiento de la propia corporación. Y también, bueno, una línea un poco de seguir manteniendo un poco la coherencia de las inversiones que se venían haciendo y de la utilización de los recursos que tenemos. Bueno, simplemente nos vamos a abstener. Gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Doce. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Tres. Punto 9 sería la definición y uso del destino para los diferentes proyectos. Quedó medianamente explicado. Si quiere la palabra el portavoz para... ¿En este punto? Sí. ¿En el siguiente ya? Sí. ¿Puedo explicar? Sí. En este punto, bueno, es algo que ya hemos hablado al... No, no, no. No, 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 no. Bien. Yo no tengo problema por hablar alto. El punto del que estamos hablando ahora ya lo hemos venido debatiendo a lo largo de este año y hablando sobre el mismo, en el presupuesto tenemos 125.000 euros para una partida que se llama plan de inversiones. En un principio estaba pensado y definido para lo que es la cubrición del Parque Europa de Las Vegas. Como condición indispensable para ello teníamos que tener el permiso de confederación. En un principio confederación le pedimos el permiso, lo denegó, hemos recurrido a esa denegación, nos pidió ampliación de información, le hemos enviado esa ampliación de información y estamos a la espera de que confederación, esperemos, nos diga que sí, que nos dé permiso para hacer esa obra y que nos diga bajo qué condiciones se tiene que desarrollar. ¿Qué pasa? Que el permiso no acaba de llegar y el dinero que teníamos en el presupuesto del 2013 se tiene que gastar en el 2013. Por lo tanto, tocaba buscar otro destino de inversiones, porque está en el capítulo de inversiones, para utilizar ese dinero, que no quiere decir que vayamos a renunciar al proyecto de cubrición de Parque Europa, pero hasta que no nos llegue el permiso de confederación no haremos nada, como creo que ya explicamos y como creo que todo el mundo puede entender como lógico. A partir de ahí, dentro de los proyectos que teníamos a nuestra disposición para poder ejecutar, planteamos dos posibles destinos a este dinero. Uno de ellos es la urbanización de los campos, lo que viene a dar continuidad al eje comercial de los campos, que ya teníamos el proyecto y teníamos todo aquí y estábamos a las pensas de tener los recursos para ello. Ahora, como tenemos esos recursos disponibles, planteamos hacerlo. Y el otro es redactar el proyecto para lo que es la rotonda y la conexión de lo que es la avenida Principado, la S17, a su paso por Las Vegas, en el núcleo que conecta la calle Primero de Mayo con la calle Estebanina. Pues para ver cómo se desarrolla en un futuro tenemos que saber cuánto cuesta, cómo hay que articularlo, cómo hay que desarrollarlo, y para eso hay que hacer un proyecto que tiene un coste y es lo que planteamos ir cubriéndolo aquí. De esta manera vamos solventando demandas que los vecinos nos están pidiendo, unos de Las Vegas, otros de los campos. Esta es la propuesta que hacemos ahora, para que este dinero no se pierda, ejecutar el plan de inversiones y a la espera de que nos llegue el permiso de confederación para hacer el Parque Europa el año que viene. Muy bien, muchas gracias, concejal. Iniciamos un primer turno de intervenciones, Partido Popular, cuando desee. Sí, bueno, la prioridad de las inversiones siempre las marca el equipo de gobierno, como es lógico. El Partido Popular está totalmente de acuerdo con el desarrollo de la rotonda, dado que fue el primer partido político en este concejo en incluirlo en su programa electoral. No obstante, dada la situación jurídica en la que se halla el proceso de Quintana de Chacón, el Partido Popular se va a hacer. Muy bien, muchas gracias. María Teresa, cuando desee. Sí, nosotros vamos a seguir un poco en lo que es la línea que hemos trazado respecto a todas estas propiedades que se están engladadas en lo que llamamos Quintanas de Chacón, etc. No estamos poniendo en duda la necesidad de esa rotonda, queremos que sea cierta, pero si me tengo que atener a lo que he visto en el plan general de la Nación Urbana, parece que parte de esa finca, de la Casa de Postas, quedaría o habría que tocarla. No sé si el proyecto se tiene en cuenta si se derriba la casa, si no, si hay que romper o tirar la pared, parte. Entonces, como no sé cómo va a ser y como sé que todo eso está judicializado, pues por respeto a lo que yo considero que debe de ser y no tomar decisiones hasta que sepamos a lo que ha tenernos, pues nos vamos a extender en este tema. Muy bien, muchas gracias. María Teresa, Silvia, cuando desee. Creo que tiene que ir. No soy yo, soy yo. Es que hay que acostumbrarse. ¿Alguien se había acertado? Sí, nosotros vamos a apoyar la medida. Efectivamente, tenemos un problema con el sotorramiento del riachoro de Las Vegas, vamos, del parque de Las Vegas, y todavía no sabemos, efectivamente, si nos van a dar el visto bueno. Es decir, nosotros enviamos, bueno, he recordado un poco cómo ha pasado el tema, enviamos un escrito hace tiempo, desde la concejalía, cuando yo era responsable de la concejalía, se envió un escrito a la Confederación, en primer lugar vino rechazado, después volvimos a enviar otro escrito con una documentación complementaria con una propuesta de sotorramiento del río, del riachuelo, de canalización, mejor dicho, y ahí nos dijeron, bueno, lo que nos plantearon fue que era, que hiciéramos una propuesta, un proyecto completo, y que lo presentáramos y que, bueno, ellos lo harían. El proyecto ahora mismo, yo no sé, por lo que dice Iván, parece que todavía no está acabado, pero, bueno, sé que estaba con ellos hace, bueno, hasta que estuve en la concejalía, sé que estaba con ellos, en la responsable de la concejalía, sé que estaba con ellos, y, pero aún así, todavía, aunque esté el proyecto, falta que Confederación Geográfica del Norte del visto bueno al proyecto, con lo cual, efectivamente, es muy difícil, bueno, es imposible, prácticamente, que eso esté acabado para final de año, y, por lo tanto, ese dinero, pues, hay que darle salida. Por lo tanto, bueno, las dos inversiones, vemos que son inversiones necesarias, y, bueno, poco más podemos decir, entendemos ya que hay que hacer el proyecto también, acabar lo que se había empezado en los campos, y, por otro lado, también, hacer el proyecto de la rotonda, de la carretera, con la carretera general, porque es imprescindible, en el menor tiempo posible, poner a disposición de los ciudadanos de Las Vegas, y de los campos, y, bueno, y a todos aquellos que bajan desde los campos, por la puesta de los campos, una rotonda que acabe de una vez con los atascos que se vienen produciendo y con los problemas que generan, fundamentalmente, a la población de Las Vegas. Todo, además, va a ser un proyecto, el proyecto definirá cómo va a ser, en qué condiciones va a realizarse, cómo se puede realizar, y, cuando esté el proyecto, pues hablaremos de las otras cuestiones. Pero, en principio, consideramos de vital importancia para la población de Las Vegas que ya vislumbren la posibilidad de realizar el proyecto en sí y la ejecución de la obra, que se ejecutará, si se puede, y si viene, y se puede hacer. Por lo menos, es lo que vamos a defender nosotros. Lo antes posible, esté o no esté el plan aprobado. ¿Por qué? Porque es una petición que podemos hacer directamente a carretera sin ningún problema, con lo cual, en lo mismo lugar, que esté o no esté aprobado. Otra cosa es que el proyecto, la definición del proyecto, pues, no vea posible la comunicación de una, tan como el proyecto de fina que se pueda realizar la rotonda, pues, lógicamente, apoyaremos y pelearemos y lucharemos y plantearemos en el seno de la corporación el que se desarrolle lo antes posible. Nada más. Gracias, Enrique. Ahora sí, Silvia, cuando desea. Sí, nosotros coincidimos con los planteamientos de los grupos municipales del PP y de Foro. Y, bueno, como ellos bien apuntaban, la Casa de Postas está pendiente de la resolución de diversas sentencias, de varias, y por ese motivo nosotros también nos vamos a sostener. Muy bien, muchas gracias. Si nos parece, pasamos a votación. Votos a favor. Nueve. Votos en contra. Ninguno. Abstenciones. Seis. Pasamos al punto décimo, que es un escrito de la Asociación de Fueces de Paz, presentando una moción que solicita la retirada del borrador de que contempla la entrega de los registros civiles a los registradores y, en esta moción, exigen a su vez el mantenimiento de los sublados de paz. Tiene la palabra el concejal de Servicios Generales. No, poco más hay que decir de lo que dice la moción. Es una solicitud que nos hacen y, por lo menos, desde el Grupo Socialista la vamos a apoyar. Abrimos un primer turno de palabras. El Partido Popular la va a apoyar también. ¿Foro, María Pérez? Sí, yo no sé si entre el público hay algún defensor de la moción. Están invitados. Están invitados. Al parecer tenían un acto y no pudo disculpar. Mire, es una cuestión. Disculpa su asistencia el presidente de la Asociación de Fueces de Paz. Sí. Hombre, creo que en esta moción sería también bueno extenderse un poco más. Lo que aquí se nos está planteando es que es una privatización encubierta de lo que son los registros y que eso va a repercutir en el ciudadano posiblemente al tener que pagar por expedir unos documentos que hasta ahora no se les estaban facturando. Y desde el principio de la proximidad y lo que es el principio de cercanía a la ciudadana, nuestro grupo, lógicamente, y como no podía ser de otra manera, va a apoyar la moción. Muy bien. Muchas gracias, María Teresa. Portavoz. Sí. Efectivamente, nosotros también vamos a apoyarla y viene en la línea de ir recortando lo público, de ir además poniendo cada vez más trabas con la política, vamos, la política obsesiva que plantea el Gobierno a nivel central, de ir recortando y de cambiar aquellas cuestiones que, de hecho, están funcionando perfectamente bien, están funcionando, bueno, más o menos bien, con lo cual nosotros, lógicamente, vamos a apoyar la reivindicación que plantean y les prestaremos nuestro apoyo en la medida que podamos, lógicamente. Muy bien. Muchas gracias, Enrique. Tiene la palabra Silvia, portavoz de la USPC. Sí. Totalmente de acuerdo con esta moción. Pues yo creo que la moción queda aprobada por unanimidad, ¿no? Pasamos al punto décimo primero, que es una moción del Grupo Municipal de Foro solicitando al Gobierno del Principado de Asturias a que, con cargo al programa 511-F, se acometa la rehabilitación del barrio familiar. Tiene la palabra la portavoz de foro que defiende esta moción. Sí. Antes de nada, quisiera decir que, cumbre, en este tema de Fafilán he seguido un consejo de alguien que, de las primeras personas, también en este ayuntamiento, a la que respeto, que me dijo que en hacer la posición era, a veces, había que hacer como si estuviera gobernando. Y esto es la táctica que he seguido con el tema de Fafilán. Muchas veces son las veces que se ha hablado de Fafilán en este pleno y decidí simplemente el buscar una solución. Creo que las excusas que se nos han dado hasta este momento eran ya insostenibles. La argumentación de que estaba Fafilán en el POS, como si eso fuera algo que era incuestionable, no me parecía, lógicamente, definitorio. Y cuando falla una forma de financiación, hay que buscar otra alternativa distinta. Y ese espíritu es el que ha llevado a mi grupo a hacer la correspondiente pregunta en el Principado de Asturias. Y, bueno, pues contemplar un poco sorpresivos cuando había una partida de más de 5 millones de euros en el que, curiosamente, y es una crítica encubierta por parte de mi grupo, considero que cuando en la Junta General se someten unos presupuestos, los grupos políticos tienen el derecho a saber qué es lo que se está apoyando. Bueno, pues en esa partida aparecía una cantidad sin especificar cuáles eran los municipios, porque era para ayudas de la Administración local, en qué municipios, de alguna forma, se iban a gastar. Dijimos, preguntamos cuál era la ejecución presupuestaria de esa partida y comprobamos que, efectivamente, todavía existe un dinero que está sin comprometer. Visto lo que era el crédito inicial de casi 5 millones y medio de euros, lo que se había gastado, pues había mucho más de lo que facilan. Ese proyecto, que no llega a 400.000 euros, pues podríamos financiarlo. No vale la excusa de que está en el POS, no vale la excusa de que Rajoy ha eliminado el POS, y no vale la excusa tampoco de decir, como bien prensa, que Cascos, que fue lo único que se les ocurrió decir para echarnos en cara, de que Cascos lo había podido hacer. Y en esto, porque sí me dolió especialmente ese comentario en prensa, me gustaría contestar al Partido Socialista, a su portavoz, que mi presidente no pudo hacerlo en ocho meses. Los cuatro primeros, señor Fernández, porque nos encontramos con un presupuesto en capítulo de inversiones agotado, con unas facturas en los cajones que no tenían crédito, y en los cuatro meses siguientes, o los cuatro últimos, mi presidente no tuvo presupuesto, gracias, lógicamente, a la ayuda inestimable de su partido, con lo cual, en un acto, para mí, de clase política, al no tener un presupuesto, hizo lo que hizo. Lógicamente, ustedes están, su gobierno está en el principado y tiene un presupuesto, y el presupuesto está para ejecutarse. No vaya a ser, como ya adelantó mi presidente Francisco Avercascos, vuelvan a quedar otra vez 90 millones de euros, como quedaron el año pasado, sin ejecutarse. Ustedes tienen el dinero, es su mismo partido, su misma ideología política, el dinero, le estamos diciendo, dónde están, solamente tienen que licitarlo. Muy bien, muchas gracias. María Teresa, tiene la palabra Luis Solárez, portavoz del Grupo Popular. Sí, bueno, vuelvo a reiterarme en que las prioridades de inversión en un consejo las marca siempre el equipo de gobierno. No obstante, si esta fórmula crea una condición, un condicionante, para que el Principado pueda ayudar a Corbera en cuanto a hacer un bien social y hacer una obra que es fundamental para los corberanos, pues bueno, nosotros no tenemos ningún inconveniente en votar al favor. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra Enrique Bueno, portavoz del Filón. Bien, yo voy a hacer un breve recorrido al tema, a la evolución que ha sufrido el tema de Fafilán. Recordar que en el 2009 ya se había, bueno, se habían en principio propuesto una partida para hacerlo, no nos llegó. Después, a través del Plan A, llegaron dos millones y pico de euros para inversiones en Corbera y tampoco se puso por el anterior gobierno, por el anterior gobierno, tampoco se puso, se dedicó dinero para para la rehabilitación de Fafilán, que si no me no me recuerdo bien, debe estar en torno a los 400.000 euros, más o menos, el corto de esa rehabilitación, que es una demanda que es justa y que está ahí y que hay que solventarla y solucionarla, como cualquier otro, como otros núcleos que hemos ido ya poco a poco urbanizando en los últimos años, reurbanizando. Y, bueno, la idea que teníamos en principio, el planteamiento que había, desde el gobierno, en el momento que había, el planteamiento que había era de, en el marco del plan general, si no se boicotea mucho y si no se se ponen muchas trabas y se ponen muchos muchos tropiezos, muchos a las ruedas que tienen que caminar por Oviedo, que tienen que caminar para que salga lo antes posible, pues poder hacer esa inversión en el marco del dinero que tenemos que que tiene que llegar al ayuntamiento vía proyectos y convenios urbanísticos que hay ahí pendientes y que están comprometidos y que tienen que hacerse a la aprobación del plan. Bien, como, bueno, parece ser que dicen que hay una partida, que puede haber una partida y que puede encajar, no, es que puede haber, que puede encajar, nosotros no tenemos absolutamente ningún problema en apoyar esa moción en cara a que si somos capaces de sacar el dinero ahora mismo, pues se plantea al principado si somos capaces, pues el principado debe bien darlo, el dinero va ahora mismo, pues bueno, pues bien, el dinero que se tenía previsto para aplicar en el plan pues se precarará a otra necesidad de corbera, que hay muchas. No vemos ningún inconveniente siempre que haya esa partida y que se pueda destinar ese dinero. Muchas gracias, Enrique. Tiene la palabra el portavoz. Tiene la palabra el portavoz de la USPC. Bien, en el año 2010 nuestro grupo municipal, la USPC, estaba en el gobierno y entonces propusimos la reurbanización de Fafilán. La llevamos a pleno y se aprobó. En aquel entonces gobernaba Areces y no se ejecutó con cargo al plan de cooperación de ese año. Esta legislatura ya está pasando, ya han transcurrido casi dos años y los vecinos de Fafilán, como siempre hemos dicho, muchísimos plenos, la USPC siempre lo dijo, que sobre todo cada vez que el equipo de gobierno planteaba obras en todo el municipio, decíamos que, bueno, que Fafilán se estaba quedando ahí renegada y, bueno, sin poder llevar a cabo esta urbanización. Hoy mismo, en este pleno, el concejal del PSOE, en el asunto número 8, dijo unas veces atendemos las demandas de los vecinos de Las Vegas y otras veces la de los campos. Nosotros preguntamos si Fafilán estamos con los vecinos de Fafilán como no puede ser de otra manera y apoyamos, por supuesto, la moción de foro. Muy bien, muchas gracias Silvia. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Bien, es un tema interesante de debatir porque al final estamos hablando de algo que llegamos discutiendo sobre él desde hace cuatro años. Desde 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 el año 2009, como bien se dijo aquí, se planteó por parte del equipo de gobierno de aquel entonces hacer esta obra a cargo del plan de obras y servicios y por unanimidad de la corporación se decidió hacer esa obra y votar por unanimidad de la corporación esa obra dentro de los planes de obras y servicios. No se hizo en el año 2010 y volvimos a pedirla en el año 2011. Con una diferencia que en el año 2011 cuando volvimos a votar, los que estábamos en el 2010 en la oposición estábamos en el gobierno y los que estaban en el gobierno estaban en la oposición y volvió a salir por unanimidad. Volvió a salir por unanimidad. Y por lo que sea, el gobierno que hubo en Asturias a partir del 2011 pues tampoco lo hizo de la misma manera que tampoco lo hizo el que estaba en el año 2010. O sea que si queremos personalizar no lo hizo Areces y no lo hizo Cascos si queremos personalizar. Estos son quien estaba gobernando y quien era el presidente del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en cada momento. También es cierto que hubo otras dos oportunidades una se ha dicho aquí no recuerdo quién qué grupo político la dijo hizo referencia al plan A no sé si fue Izquierda o Anida pero nos olvidamos también del plan E y el plan E dejó en este ayuntamiento 3,3 millones de euros que unidos a los 2,7 millones de euros que dejó el plan A entre el 2009 y el 2010 el ayuntamiento de Corvera tuvo para inversiones 6 millones de euros solo de eso solo del plan E y del plan A y como bien dijo el portavoz del Partido Popular el gobierno de turno de cada momento está legitimado para hacer las inversiones que se considera oportuno y el gobierno de turno de aquella época del 2009 y del 2010 decidió acometer otros proyectos de inversión con esos 6 millones de euros el gobierno de turno a la pasada legislatura también no recuerdo de memoria pidió dos préstamos para hacer inversiones este gobierno en lo que va de legislatura en dos años y medio no ha pedido ningún ningún préstamo puede que nos equivoquemos al no pedir préstamos pero eso es la política decidir y explicar en base a que se toman las decisiones entendemos que no es bueno pedir préstamos ahora porque es endeudar al ayuntamiento sería lo más fácil pero entendemos para que todo el mundo pueda saber y pueda entenderlo que sería pan para hoy y hambre para mañana porque los préstamos se consumen en 3-4 meses y se pagan en 12-15 años a un tipo de interés que no es como el de antes que te podían dar algún tipo de interés entre un 2 y un 3% sino que ahora te los dan entre un 6 y un 8% eso entendemos que sería sobrecargar en exceso a las carcas municipales seguimos buscando soluciones porque aquí pasa una cosa muy curiosa que todos estamos a favor de que se haga afilado todos sin discusión seguimos buscando soluciones y esta moción es una de ellas esta moción es respetable como como todas las propuestas yo sí lo que lo que pido es que las los argumentos que esgrime cada partido político son respetables y los que esgrime el contrario también son argumentos respetables no son propuestas el que hace uno y excusas el que dice el contrario son todo argumentos respetables yo he hecho en falta una cosa y es que el plan de obras y servicios se financiaba con la aportación del 50% el estado el 45% la comunidad autónoma y el 5% el ayuntamiento está bien pedirle al principado que aporte lo que no aporta el estado y lo que no aporta el ayuntamiento está perfecto pero hay que también al César lo que es del César y poner los puntos sobre las IES que quien ha suprimido el POS está en Madrid que es una excusa yo no sé si es una excusa pero es una realidad antes había POS y en este ayuntamiento entre el año 2002 y 2009 hubo POS plan de obras y servicios y por unanimidad se fueron acometiendo obra tras obra los planes de obras y servicios por unanimidad de toda la corporación había un acuerdo tácito no escrito que eso fuera así y que se priorizara al saneamiento de la zona rural y de hecho casi todos los planes de obras y servicios se hicieron acometiendo saneamientos en las zonas rurales excepto en el año 2006 la pasarela de Trasona sobre la autopista que cruza el cementerio que cruza y comunica la parte del cementerio con Trasona por lo tanto respondiendo a la portavoz de la USPC Trasona también existía para los planes de obras y servicios y echemos la culpa a Areces que en el año 2010 no hizo el plan de obras y servicios y no hizo la reorganización de Fafilán echemos la culpa a Cascos que en el año 2011 no hizo la reorganización de Fafilán echemos la culpa a Rajoy que se cargó el plan de obras y servicios y agradezcamos a Areces que hizo la pasarela de Trasona por esa regla de 3 tan sencilla que hizo la pasarela de Trasona su paso por la autopista por la autopista Y a partir de ahí a partir de ahí hay varias posibilidades apunta Enrique Bueno una que desde el Partido Socialista públicamente también lo hemos dicho todo el mundo sabe que con cargo al Plan General de la Nación Urbana hay unos convenios que el Ayuntamiento tiene que ingresar unos recursos que tienen que ir para inversiones estamos hablando de alrededor de 1.560.000 euros llegado el caso si el Gobierno Central no restablece el plan de obras y servicios por parte del Partido Socialista si no se ha encontrado una solución en ese momento se puede plantear esa solución para dar salida a este proyecto pero eso en cualquier caso también he hecho un repaso del pasado he hecho una propuesta de futuro y ahora me voy a centrar en el presente y me voy a centrar en el presente debatiendo la propia moción que comparto con lo que dice la portavoz de foro que dijo el presupuesto está para ejecutarse lo comparto y dice la propia moción en una frase dice si existe una posibilidad real de financiación a día de hoy es obligatorio el cometer dicha urbanización nosotros hablamos con la dirección general de administración local para decirle oye si sobra dinero y no lo vais a ejecutar el proyecto lo tenemos porque el proyecto lo tenemos gastes en facilán bueno esta moción está fechada esa disponibilidad presupuestaria 31 de agosto a viernes pasado que es cuando hicimos esta consulta apurando al máximo ya no había 5.446.000 euros sino que había 2.400.000 y de esos 2.400.000 y de esos 2.400.000 están todos el 100% comprometido el gasto hasta el último céntimo que figuren en el presupuesto no quiere decir que no son comprometidos las obras están licitadas están adjudicadas están desarrollándose y cuando se desarrolla se pagan con cargo a esos 2.400.000 euros y entre ellas entre ellas se encuentra también una obra en Trasona que es con la que se está pagando también parte de esos 2.400.000 euros que es la urbanización y el saneamiento y abastecimiento del barrio del Cueto entre las zonas por lo tanto la posibilidad de solicitar como dice la moción al Principado a que con cargo del programa 511 se acometa la rehabilitación del barrio de Fafilán solicitarlo podemos solicitar se puede solicitar sin problema pero no hay ni los 5.400.000 euros ni los 400.000 que serían necesarios para licitar la obra están todos comprometidos están todos disculpe estamos en una sesión plenaria y les agradecería que si tiene que manifestarse al finalizar el pleno hay un periodo de consultas para el público y en ese momento se puede manifestar les agradecería que mantuvieran la más mínima cortesía exigida en estos momentos muchas gracias por lo tanto esos 2.400.000 euros que quedan en la partida también están comprometidos y no existe tal posibilidad con cargo a este programa presupuestario de 511 F es la realidad de la historia como la vemos nosotros posibilidades de futuro y lo que es el presente a partir de ahí pues seguiremos explorando todas las posibilidades pero a día de hoy con cargo a esta apertura presupuestaria no hay y entre otras cosas las obras que se hicieron a esta con cargo a este programa son obras de cuantías de no más de 150.000 euros porque se trata de repartir entre comillas por todos los todos los consejos y un poco en cada municipio en el barrio del Cueto fueron 70.000 euros no estamos hablando de cantidades tampoco muy elevadas ni por supuesto tan tan elevadas o cercanas a los 400.000 euros que son que son necesarios respecto al proyecto de Faciland que dicho sea de paso y hablando de posibilidades de futuro es un presupuesto base de licitación que en el que el presupuesto contempla lo que es dentro del propio proyecto una partida presupuestaria para hacerse cargo con los terrenos que los terrenos están valorados ahí a un precio porque no son terrenos municipales son terrenos de propiedad propiedad privada que hay que hacerse con ellos y desde el gobierno estamos trabajando para conseguir esa cesión y conseguir esa cesión sin que nos cueste un céntimo al ayuntamiento por lo tanto ya no serían 400.000 sino que serían un poco menos y luego tenemos la esperanza también de que como estamos viendo cuando se licita una obra en estas épocas de crisis se producen unas bajas de un 30-35% entonces ese proyecto entre lo que nos podamos ahorrar de conseguir la cesión gratuita de los terrenos necesarios más la baja que se pueda producir en el proceso de licitación pública y de petición de ofertas estaríamos hablando de un ahorro considerable sin mermar la calidad del proyecto porque el proyecto sigue siendo el mismo que aprobamos aquí por unanimidad en el año 2010 Gracias Iván tiene la palabra la portavoz de fondo Sí después de esta larga y extensa manifestación del concejal del Partido Socialista creo que para justificar lo injustificable me gustaría decir que yo no voy a hablar ni de plan E ni post ni pas ni plan A sino que hay un problema y que se tiene que solucionar respecto a la información que usted dice que dispone que ya está agotado los 5 millones de euros curiosamente a mí me tardan casi dos meses en contestar y usted con una llamada telefónica se lo dan yo quiero que me muestre ya que tiene usted esa información en qué proyectos se han comprometido y en qué fecha se ha solicitado si dispone de esos datos lógicamente quiero que lo exhiban este pleno cuando se han agotado esos 5 millones cuando esos 2 millones y algo que esa es la cuenta que yo estaba haciendo que quedaban por ejecutar cuando se han solicitado y en qué proyectos respecto al argumento que usted dice que este dinero se estaba utilizando para cuestiones pequeñas para pequeñas obras entre distintos municipios como veo que no se ha mirado usted muy bien los datos mire el Ayuntamiento de Valdés se ha hecho una reforma de su consistorio con cargo a esta ayuda y ¿sabe cuánto ha sido el presupuesto que se le ha dado al Principado? 437.500 está aquí señor Iván entonces lo que quiero decirle es que si hay ese dinero si dice usted que no lo hay que me diga en qué se ha comprometido en cuestión de días y ¿por qué ustedes si fuera así? ¿por qué ustedes si fuera así no han estado atentos para haber solicitado un tiempo y forma? porque según me he enterado yo haciendo la pregunta correspondiente teniendo que estar esperando dos meses usted con una llamada ya lo sabía ¿por qué no pidieron ustedes ese dinero? y efectivamente como le dijimos en comisión de urbanismo la pasada semana si sabíamos que se estaba haciendo con esta obra lo que era el saneamiento del cueto en Trasona y la palabra del señor concejal socialista dijimos ¿pero por qué se está haciendo esa obra? y ustedes dijeron porque la hemos solicitado entonces según se solicitó hacer esa obra de saneamiento se podía haber solicitado también lógicamente Fafilar simplemente es eso entonces quiero decir que no dé a usted más excusas y que diga realmente si existe o no existe ese dinero y en qué se ha gastado en cuestión de días en qué compromisos hay bueno abrimos un segundo turno que era la palabra Luis Solárez portavoz del doctor bueno yo dije antes que los gobiernos tienen las prioridades pero a lo mejor igual no fueron correctas las prioridades de los anteriores gobiernos no digo que hayan sido correctas por lo tanto también se pudieran equivocar de todos los índoles y de todos los colores no obstante no sé si entendí bien pero creo que la culpa de que no se rehabilite Fafilar la tiene Rajoy hombre Rajoy tiene culpa de muchas cosas pero de que no se rehabilite Fafilar no o sea quiero dejar eso claro porque igual tiene también Rajoy la culpa de que no se rehabilite Fafilar nada más muchas gracias muchas gracias Luis Solárez Enrique bueno si nosotros mantenemos el mismo criterio vamos a apoyar la moción vamos a ver si realmente tenemos existen esos recursos si existen esos recursos lógicamente solicitarlos y bueno cuando antes venga mejor y no hay absolutamente ningún problema nuestra intención siempre ha sido buscar una solución a Fafilán desde hace ya unos cuantos unos cuantos años en ninguno de los momentos hemos tenido oportunidad de que los gobiernos a nivel regional lo hubieran apoyado por una razón o por otra si quiero hacer especial hincapié que hubo un momento determinante en el que se pudo hacer perfectamente que fue cuando nos vino el dinero del plan A y lo mantengo es decir que nos llegaron 2.700.000 euros por ahí aproximadamente estoy hablando así por encima y en ese momento se hicieron otro tipo de obras que a mi modo de ver era prioritario hacer esa obra y luego nosotros vimos la posibilidad lógicamente dentro del marco del plan general hacer esa obra y bien ahí está digo como no sabemos exactamente cuando se va a poner el plan general porque tiene su tramitación y demás si hay una posibilidad de sacar ese dinero por esa otra vía ahí está y nosotros lo vamos a apoyar desde luego y vamos a mantener el apoyo a la moción en la línea de que se solicite con manera de manera urgente ese dinero que se solicite y que se vea y si somos capaces de sacarlo pues como Dios como se suele decir y si no lo haremos pues pelearemos en sacarlo más adelante lógicamente gracias gracias Enrique Silvia cuando si bueno vista la intervención del señor concejal de Hacienda que hizo un repaso del tipo de interés que está en el banco de que bueno las obras que se adjudican ahora debido a la crisis hay una baja bueno presente pasado futuro y demás nosotros simplemente y creo que parte de las personas que están aquí sentadas solamente queremos saber una cosa que va a pasar con Fafilán nada más si no es a través de esta moción que solución va a poner el equipo de gobierno gracias Silvia tiene la palabra el portavoz socialista si quiero que se entienda hice un análisis entiendo que de manera respetuosa con todo el mundo plantea una serie de cuestiones que son opinables y otro que son hechos irrefutables e indiscutibles y en ningún momento desde el partido socialista dijimos que vayamos a votar que no hemos dicho una realidad y yo no sé la portavoz de foro porque se enfada tanto y porque tiene ese carácter al contestar porque en ningún momento le hemos dicho que nada de su moción fuera no fuera compartido por nosotros sino que le dijimos que parte de la moción la compartimos parte de su exposición la compartimos el viernes es cuando se nos dice que no hay dinero pero llevamos peleando detrás de esto un montón de días también no es que yo descuelgue el teléfono y a mí ni Areces ni Javier Fernández se me ponen al teléfono yo no sé si es que mando poco pero ni tan siquiera lo tengo y dudo mucho de que si lo tuviera y les llamara que se me pusieran al teléfono pero respondiendo a lo que dice Silvia que yo creo que es la pregunta ¿qué vamos a hacer con Fafilán? ¿qué va a pasar con Fafilán? podemos hacerlo con cargo al presupuesto con el plan general podemos hacerlo con cargo a préstamo podemos hacerlo con cargo al POS si se recupera el POS y podemos hacerlo pidiéndoselo al Principado cualquier opción es buena ¿no? cualquier opción es buena eso yo creo que es compartido por todo por todo el mundo hoy toca sondear y explorar la posibilidad de que sea el Principado quien lo haga votemos a favor todos y que nos conteste el Principado hay cuatro opciones hoy hablamos de una de ellas si hay unanimidad si todo el mundo quiere que se haga Fafilán nadie ha dicho lo contrario votemos a favor y que luego nos digan lo que nos tienen que decir en el Principado y nos den la información que nos tienen que dar en el Principado gracias Iván cuando quiera Teresa para cerrar sí muy breve yo creo que ya nos conocemos todos a estas alturas entonces la gente que nos está escuchando puede sacar sus propias conclusiones que vamos a hacer con Fafilán nos dice el porto del Partido Socialista hombre si ustedes hubiesen querido tenerlo ya arreglado lo hubiesen tenido porque recursos tenemos hemos hecho muchas obras tenemos ahí la macrobaqueta del parque del Prado de la Fiesta hemos tenido una casa de encuentros estamos haciendo viendo una exhibición constante una exhibición constante de recursos creo que creo que creo que creo que por prensa se ha vanagloriado del superávit que tenemos en este ayuntamiento hombre 400.000 euros creo que se tiene entonces vamos a dejar las cosas claras si Fafilán no se ha hecho es porque a ustedes como dice el portavoz del Partido Popular no está en sus prioridades porque la rentabilidad selectora de Fafilán a ustedes no les compensa al lado de los votos de Las Vegas o los campos vamos a empezar a hablar lo que hay que hacer entonces dicho esto dicho esto mi compromiso es con Fafilán como siempre lo he dicho sus primeros insultos hacia mi persona fue precisamente por Fafilán si quieres saco la hemeroteca me llamaba ignorante cuando les decía con sus posts en el presupuesto del año 2012 ni siquiera se han molestado a consignar el 5% que nos corresponde y usted me llamó ignorante no sabía lo que estaba hablando al año siguiente coloca usted el 5% pero Rajoy efectivamente suprimió el post ahora le doy otra opción y hay muchas plan general hay dinero en el principado pueden hacerlo ustedes yo cuando tengo falta en mi casa o compro un coche mire si tengo dinero lo pago en mano si no pido un préstamo si no pido dinero a mis padres me busco la vida pero todo se puede hacer si se quiere hacer señor Fernández entonces parece mentira que haya tenido que venir yo aquí a decir hay esta partida vamos a pedirla vuelvo a repetirlo si se ha gastado en estas cuestiones de días ustedes están gobernando tenían que haber estado finos y haberse preocupado de haber cogido ese dinero y voy a repetir si está agotado exige enseña usted en qué se ha agotado y cuándo se ha pedido porque no me puede poner la excusa del montante le he puesto el caso de Valdés es el presupuesto exactamente igual que lo que necesita Facilán y Facilán ya no puede tener más excusas ni me ponga a mí tampoco de ignorante ni que lo que quiero es como me dice usted como me dijo el gobierno local no tiene la culpa de los recortes del Estado que decidió suprimir los planes débiles y servicios Fernández criticó que no se hiciese esa obra cuando fuera gobernada en el Picipado y acusó a los foristas de buscar simplemente el desgaste del PSOE no, mire señor Fernández el PSOE se está desgastando solo con sus obras entonces aquí está la moción me gustaría tener el apoyo de toda la corporación porque no vuelvo no se puede permitir más la excusa del POS el POS está ahí y si mañana el señor Rajoy o el señor quien sea en Madrid vuelve otra vez a reanudar el POS pues hacemos otra obra Facilán ya está hecha y buscamos otra obra y no pasa absolutamente nada por eso me gustaría contar el apoyo porque no podemos crear no podemos crear una corbera de primera y de segunda no hay unas necesidades mínimas y pasar por ese pueblo como está también es corbera nada más muy bien gracias Teresa pasamos a votación votos a favor de la moción unanimidad pasamos al capítulo de ruegos y preguntas Luis Solárez cuando dice no hay varias cosas quería preguntar por algo reciente que ha sido la el consejo su asistencia el consejo de administración de Cogersa en el día de ayer me consta que el proyecto o la propuesta económica que la consejería había presentado y que implicaba como mínimo el doblar la tasa de la recogida de basuras a los ciudadanos contó con la posición explícita de los ayuntamientos gobernados por PP y foro creo que fueron corréjame si me equivoco Gijón Oviedo y Grau quedaban otros tres municipios que era Avilés era Corbera y era Navia como la consejera ante esa negativa de apoyo a lo que eran esa subida de tasas indiscriminada creo que retiró el proyecto y yo como ciudadana de Corbera y como miembro de esta corporación le pregunto señor Vega cual hubiese sido su voto si la consejera no hubiese retirado el proyecto hay una serie de inexactitudes la recogida de basuras no estamos hablando del tratamiento el tratamiento de basuras estamos hablando de que desde el 2003 que desde el 2003 venía haciéndose una subida del 10% porque en su momento el Tribunal de Cuentas había insinuado a cogerse que tenía que igualarse la tarifa con una tasa y que el coste del tratamiento de la tonelada de basuras tenía que ajustarse a lo que realmente pagaban y así se venía haciendo desde el 2003 la tonelada se estaba pagando a 17 euros con 22 que es lo que estamos pagando este año cuando el coste del tratamiento es 21 y 5 cerca de 22 en distintas conversaciones que mantuvimos los consejeros administradores de cogerse donde si está representado el Ayuntamiento de Oviedo si está representado el Ayuntamiento de Avilés y donde sí está representado el Ayuntamiento de Gilón porque son miembros natos y que como son los que más residuos sólidos urbanos tienen son representantes natos y se representan a sí mismo hay otros dos representantes otros tres representantes uno del Partido Popular que es el alcalde de Grau y que representa a todos los alcaldes del Partido Popular y dos del Partido Socialista que representamos a todos el Partido Socialista y en el seno de eso hemos venido discutiendo cuál sería la estrategia para este año y el planteamiento que hacíamos y que nos hizo la Consejería de Medio Ambiente es si subir el IPC o subir el 10% en la primera ronda de conversaciones se decidió que los representantes de los ayuntamientos de Oviedo y Gijón más del 35% de las basuras que se reciclan que se tratan en cogerza decidían que planteaban congelarlas en ese momento no teníamos esos escenarios presupuestarios para ver cuáles iban a ser las repercusiones sobre el coste a futuro en la planta y estoy hablando exclusivamente en el tratamiento y lo único que decimos fue sacar el asunto de encima de la mesa y que nos hicieran en el escenario con 0% ¿cuál será el sentido de mi voto en ese momento? el que mi conciencia me diste porque ahí estoy representando a quien me nombró y quien me nombró en ese caso no fue el Ayuntamiento de Corvera otra cuestión es la propuesta perdón la moción que usted presentó y que se ganó donde cuando esos precios que se aprueben por el Consejo de Administración se tengan que ratificar por la Junta de Accionistas este señor y yo tendremos que votar lo que nos diga el pleno o sea que su voto hubiese sido el que hubiese marcado su partido dije eso que me dictara mi conciencia quisiera preguntarle igualmente sobre el tema de lo que apareció en prensa de la aportación a la mancomunidad turística de Avilés se reduce según porque no hemos tenido ningún tipo de información al respecto se reduce según lo que aparece en prensa de 50.000 a 25.000 euros con el paso de un trabajador que era técnico medioambiental de jornada a tiempo completo a jornada a jornada parcial según aparece en prensa el voto de Corvera se abstuvo aunque las declaraciones que parecía que hacía el portavoz del Partido Socialista estaban como en contra de esa medida ya que lo tengo aquí me gustaría saber cuál es la postura de nuestro ayuntamiento en este tema porque al parecer se estaba barajando la posibilidad de que hubiese una demanda por parte de ese trabajador a la hora de defender su puesto de trabajo y su jornada completa con lo cual si lo que se estaba intentando era ahorrar dinero a la mancomunidad o a las aportaciones que hacemos los ayuntamientos si luego se tiene que pagar en una iniciación por un despido procedente pues no encuentro muy bien el sentido de esa medida y por otra parte considero que también sería necesario antes de haber propuesto o haber presentado encima de la mesa esa medida haber consultado con fuentes jurídicas para saber qué riesgos había o si se podía hacer entonces mi pregunta es cuál es la postura de nuestro ayuntamiento en ese tema y otra cuestión que también quisiera preguntar porque el portador del Partido Socialista decía que en esa reunión no había existido Enrique Bueno pero él decía que él decía que iba a seguir siendo el representante uno de los representantes del ayuntamiento de Corvera entonces me gustaría saber si esto va a seguir siendo así me puedo contestar a la segunda en primer lugar los representantes de la mancomunidad la mancomunidad turística de este ayuntamiento fue los que aprobamos en el pleno del 21 de julio de 2011 no de ningún otro pleno y se irán siendo los mismos representantes tanto Enrique Bueno como Iván el hecho de que no asistiera Enrique Bueno yo creo que me lo explicaron en el día creo que no me lo explicaron no me lo explicaron no no sé no es explicación solamente es que quería saber si va a seguir siendo usted no pero es que de paso de paso tengo algo que tengo que decir es decir vamos a ver esa convocatoria coincidió con con la con el momento en que nosotros dejamos el gobierno y no me no me llegó porque normalmente no las trasladan desde desde la alcaldía nos trataron la convocatoria me la dejaron abajo en consejería yo no sabía absolutamente nada del tema y no pude acudir a esa reunión que que voy siempre vamos a decir y además bueno es decir que que fuera del orden del día se se tramitó ese tema se la petición de partes de los miembros de la por lo que yo he sabido después porque me he estado preocupando por el tema y luego nada más decir que que yo represento al ayuntamiento de corbera eso no quiere decir que igual los dos que representamos al ayuntamiento de corbera en ese momento tengamos la misma opinión me imagino que me imagino si no está ahí para decirlo que él se encontró con una situación en que no no sabía no estaba en orden del día se introdujo ahí y salió mi exposición ha quedado perfectamente clara no solamente lo he quedado en medios de comunicación y ya lo he dicho no solamente estoy en desacuerdo con que se se acometa al recorte en el área de medio ambiente sino que es para nuestro ayuntamiento al menos imprescindible tener técnico de medio ambiente que está realizando una labor estupenda una labor bueno que está colaborando estrechamente con el ayuntamiento y que nos está llevando adelante muchos muchos trabajos y que además estamos utilizando su rendimiento con lo cual para el ayuntamiento es importante y para terminar y eso será habrá otra reunión habrá otra reunión ahora en noviembre en el que también se hablará del tema no solamente y ya este tema no considero considero que es imprescindible para este ayuntamiento es que considero que es imprescindible para la comarca en una comarca altamente contaminada con grandes problemas de contaminación no solamente sería necesario tener ese técnico quizá alguno más de los que de los que de los ayuntamientos que ahora mismo están planteando que no se que se le rebaje y demás y todo eso probablemente o se le quite quitando el ayuntamiento todavía es que los tiene debería de preocuparse mucho más por el tema de medio ambiente porque medio ambiente no solamente es lo que se respira medio ambiente es la educación es el dirigirse la educación a los jóvenes a los niños es decir la educación sobre la vida y sobre el medio ambiente sí mismo quería dejar clara esa posición porque es un momento que tengo oportunidad que he aprovechado he aprovechado tu pregunta para decirlo para que quede claro para la corporación que no lo que pasó fue que hubo un error ahí en la convocatoria y no pude acudir pero ya dejé claro perfectamente mi posición y ya he querido dejar clara en este pleno cuál es nada más aprovechando tu petito disculpa a la segunda pregunta que hacías en cuanto a la primera la posición del gobierno de Corvera es la misma que manteníamos cuando estaban nuestros socios de Izquierda Unida que puede ampliar la respuesta el concejal que estuvo en esa reunión pero nosotros en aquel momento sabéis perfectamente que la mancomunidad turística a petición ya en 2008 precisamente por parte de Enrique Bueno en aquel entonces decidimos que mancomunadamente lleváramos un técnico medioambiental en los presupuestos de 2013 mantuvimos la partida que se había mantenido en 2011 en 2012 en 2013 lo que se estaba discutiendo ahí era la aportación de todos los ayuntamientos con respecto a 2013 y había una disminución por parte de algunos ayuntamientos por parte nuestra no nosotros cumplimos y seguimos ahí pero lo explico un poco más en profundidad el concejal de no pero digo que entonces la postura de Ayuntamiento ha quedado perfectamente clara que no entiendo entonces la extensión de Corvera si tenemos claro que es necesario un técnico medioambiental que si es necesario el seguir aportando porque no se votó en contra y la extensión del ayuntamiento es lo que no acabo de entender porque se votó en contra no o sea que nos abstuvimos bueno es la información que aparece en prensa si pero nos abstuvimos porque lo que pretendían era reducir la jornada y nosotros nos estenemos por una cuestión en el sentido de que nosotros ya hemos aportado nuestra cantidad y cumplimos nuestro compromiso sería más lógico entiendo sería más lógico entiendo votar en contra de esa medida ¿sabes lo que te quiero decir? si estás bueno que lo explique yo voy a empezar este concejal habló poco sobre la postura del partido socialista y sobre la postura de Enrique Bueno e Izquierda Unida no habló nada yo no puse Dios me libre vamos me faltaban bastantes bastantes problemas yo estoy diciendo lo que ha hablado este concejal bastantes problemas tiene este concejal con las áreas que llevo y con lo que pasa en mi partido como para meterme en otro eso por ahí que no he tenido nunca la osadía como la cosa va de Dios cada uno en su casa y Dios en la de todos eso que quede claro la votación que ahí se generó en esa reunión de la mancomunidad que no estaba en el orden del día fue a propuesta del ayuntamiento de Castrillón que junto con el de Illas y el de Corvera financiamos al técnico de medio ambiente el técnico de medio ambiente lo financiamos entre los tres ayuntamientos Aviles está al margen aunque está en la mancomunidad no lo financia está al margen y el ayuntamiento de Castrillón financia el 60% Corvera el 38% e Illas el 2% esa es la financiación y nos encontramos en una tesitura en una votación que no estaba en el orden del día con un ayuntamiento que lo que ahí sometió es que el Castrillón iba a aportar el 50% de su aportación y que Illas ellos iban a aportar el 50% de su aportación que juntos sumaban el 62% de lo que cuesta el técnico de medio ambiente el ayuntamiento de Corvera dijimos en el 2013 está lo que está y no hay ninguna disminución ni bajada en ese presupuesto y quien somos nosotros para decir lo que hace el ayuntamiento de Castrillón o lo que hace el ayuntamiento de Illas y nos abstuvimos y ese fue el motivo y dijimos nosotros este año hasta el último céntimo de lo que tenemos en el presupuesto que está aprobado por esta corporación fue lo que dijimos y lo que motivó esa abstención que dicho sea de paso el ayuntamiento de Castrillón hará lo que quiera hacer el ayuntamiento de Illas hará lo que quiera hacer y yo de la misma manera que no voy a dejar que otro ayuntamiento interfiera en los asuntos de Corvera no me parece lógico y razonable que sea yo desde Corvera el que le diga a la alcaldesa de Castrillón o al alcalde de Illas lo que tienen que aportar cada uno con los presupuestos municipales de su consejo y esa fue la explicación en cualquier caso la postura del ayuntamiento está a favor de mantener ese convenio ambiental y seguir manteniendo la aportación que estamos haciendo eso es así perfecto quisiera también preguntar sobre los trámites de la personación del ayuntamiento de Corvera en la causa Cogés en el anterior pleno todavía Enrique Bueno era miembro del gobierno creo que hubo un compromiso por parte suya de mantenernos informados sobre cómo era todo este proceso y después de un mes no sabemos el 23 de septiembre fue cuando se aprobó esa moción como concejales de foro nosotros no tenemos ninguna formación al respecto ¿qué te estás dirigiendo a mí? Sí porque es un compromiso vale, vale, vale bueno, entonces nada vamos a ver espera, que te voy a autoritar yo ah, perdón vale ya, vamos vamos a ver primero hay que aclarar que la moción la presentó Izquierda Unida bien Izquierda Unida estaba preocupada por el tema queríamos personarnos ahí pensábamos que daba bueno pues todo lo que se estaba tratando ahí que era de buena que era importante para la corporación que se aclara todo ese tema no, que se vamos, que se aclara no, que estuvieron personados para saber bueno, que ha evolucionado todo con lo cual pues se aprobó en el pleno el pasado pleno se aprobó y a parte de ese instante quien tiene que ejecutar los acuerdos del pleno pues es lógicamente el alcalde y los técnicos municipales gestionaron todo ello y por ahí marcha todo el tema con lo cual hasta ahí llega mi responsabilidad con la mi responsabilidad llega simplemente en la medida en que somos nosotros que proponemos la moción somos las que aprobamos con el apoyo de de puesto y de no sé qué más alguno más no me acuerdo muy bien solo puesto ¿no? y nada más yo estoy igual que tú a la espera a la espera y con la necesidad de saber exactamente en qué situación estamos de tal si sé que se envió a a los abogados que llevan en el tema municipal eso sí que lo sé pero no sé ahora mismo en qué situación está lo que sí sé es que necesitamos por lo menos personarnos y si nos admiten lo antes posible ya tenemos algunos personados y si no está tiene que hacerse de manera inmediata pero de tal manera que sea si somos capaces de que por otro lado la jueza nos admita es decir la que lleva del tema nos admita como personados como parte pero si no lo intentamos lógicamente no lo hacemos por lo tanto a fecha de ahora mismo ahora mismo no sé nada porque entre otras cosas hace 15 días que no somos de gobierno no somos mismos de gobierno si estuviera si fuera mismo de gobierno no te hubiera que haber dado la menor duda de que yo hubiera preguntado en las distintas comisiones de gobierno que tenemos he preguntado cómo está lógicamente el tema y si me han dicho que ya en comisión informática se informó un poco de cómo estaba el tema punto y ahí quedó la cuestión desde ese punto de vista necesario e imprescindible presentarnos si no lo admite la juez bien y si no lo admite pues que sea ella la que no lo admita pero que no sea por culpa y dejación nuestra bien sabes porque se aprobó la acción de cuentas de hoy una resolución de alcaldía después de las conversaciones que mantuvimos con el bufete de abogados para ver cuál era la tramitación una resolución de alcaldía estamos personados y ahora estamos a la espera de que el juez nos admita a tramite la persona y una vez que sea admitida cómo se va a instrumentalizar o cómo se va a hacer ese traspaso de información a los miembros de la corporación va a haber comisiones informativas cómo se va a hacer no lo sé no lo tengo pensado todavía sí pero vamos a ver yo me imagino que será en el seno de las comisiones informativas porque vamos a crear una comisión especial una comisión informativa en la de servicios generales y arbitrarlo en ese sentido informar a él me quedo con que todavía no se está no se ha determinado pero vamos a ver cuando llegue no lo pensé cuando llegue y cuando teme la personación pues también veremos cómo arbitrarlo de una manera que sea lo más transparente y lo más ágil para todos sí y por último quisiera más que menos una pregunta es un ruego y casi le contesto un poco al portavoz de Izquierda Unida y alguna ocasión también la Partido Popular que lo ha dicho en retiradas ocasiones en las comisiones informativas aquí hoy se ha aprobado una moción que es la moción bueno pues de Fafilán como otras que se han aprobado antes como la suya del tema de Aguajés o como se aprobó aquella otra de las famosas piscinas municipales en las que era bueno estábamos solicitando un informe jurídico sobre lo que aparecía ahí que todavía aprovecho para para rogarle que nos lo presente o que ya estamos esperando porque aquella aquella moción también fue aprobada una moción porque lo he escuchado varias ocasiones si es vinculante y si es obligatorio su cumplimiento a no ser que y para competencias del alcalde o de la Junta de Gobierno fuera de esos fuera de esos temas es un acuerdo administrativo y por lo tanto tiene que ser ejecutivo y ejecutable entonces no se trata de que aprobemos mociones sin más sino que se cumplan y por la parte que a mí me toca en la moción que se ha aprobado hoy a igual que se aprobó la moción de la propuesta de foro y la que yo la apoye a usted yo seguiré pidiendo que las mociones se intenten ejecutar cuanto bueno cuanto antes porque efectivamente los actos administrativos son ejecutables inmediatamente hay una presunción de ejecutividad y quiero decir que en el caso del tema de Acuages me ha chocado un poco el tiempo que ha tardado usted en firmar ese decreto para solicitar la personación esas conversaciones con los abogados y demás pero bueno me quedo con que se va a hacer con que estamos a la espera de que el juez nos admita la personación y a partir de ahí se va a transmitir esa información pero que las mociones sí hay que cumplirlas y son obligatorias no son papel mojado aquí estamos hablando de funcionarios de habilitación nacional y este señor es el federatario público de todo lo que da no nos permitiría a ninguno de nosotros que no se cumplieran esos acuerdos administrativos otro caso es la voluntad política que está fuera de ese seno pero cuando hay una moción de ese tipo es el que se encarga de trasladarla en los términos en los que se aprueba la moción siempre ¿no es así? Sí, claro hay una necesidad de un informe suyo para en este caso No, no, pero creo que yo tengo obligado a dar cumplimiento de los acuerdos primarios en un plazo muy determinado y comunicar los organismos correspondientes en unos plazos establecidos y así lo está haciendo Sí, pero es que ahora mismo ha dado otra vez la vuelta a la tortilla y le he puesto un ejemplo aquí hay una moción del tema de las piscinas que estamos solicitando un informe jurídico y todavía no se ha presentado y esa moción creo que fue después del verano o antes del verano por ejemplo le he puesto un ejemplo de una moción en que estamos se votó por unanimidad se iba a presentar un informe jurídico sobre los puntos que aparecen en aquella moción y a día de hoy no se ha presentado es un caso pero bueno en ningún momento quise poner en duda la labor de nuestro secretario y también aprovecho para rogarles que hace más de un mes he pedido también un certificado por parte de los servicios financieros del ayuntamiento que digan que por parte de este ayuntamiento no se ha recibido ninguna subvención para la conservación del escañorio bien sea vía principado bien sea vía Unión Europea bueno pues sigo a las expensas de ese certificado y también pedí porque yo tengo al día todo esa cuando la solicita está al día por escrito en comisión por escrito y se ha hablado muchísimas bueno están los restos de los minutos de la corporación de testigos y también solicité el certificado de los gastos jurídicos que llevamos en la corporación que procedimientos se han iniciado en la época que son digamos heredados entre comillas cuáles son los que se han incoado en esta correspondiente legislatura y creo que llevo más en este segundo caso más de más de dos meses esperando por ese por ese certificado también en comisión no pregunta a un alcalde ¿no? ¿Perdón? Eso no me lo pediste a mí Sí, también ¿a mí? Sí, sí Yo tengo al día todo Y creo que mi compañera también tiene varias informaciones que la comisión de asuntos sociales tampoco se la han facilitado Y vestidas por registro ¿Eh? Vestidas por registro varias solicitudes unas del 10 de octubre otras del 11 de septiembre que no se ha recibido respuesta a la duda Las tengo esta semana la semana pasada me mandé todas y sí que había dos pendientes tuyas porque requería un informe que me hicieron el 22 de octubre lo estuve leyendo y lo mandé que era algo relacionado con servicios sociales datos sobre servicios sociales ¿Y todas las tienes que tener en el cajetín? Porque ya están Eran las dos que me quedaban Hasta día de hoy cada día pregunto si hay algo para mí y no hay nada para mí Hasta el día de hoy Mañana las tienes porque yo ya las tengo firmadas de la semana pasada Y en cuanto a las otras dos eran gastos jurídicos ¿Y cuál era la otra de comisión? Gastos jurídicos Si se ha recibido si se ha recibido por parte de este ayuntamiento alguna ayuda sobre siempre por parte del municipado o cualquier organismo público para el mantenimiento conservación impulso de lo que es el escañorio Silvia perdón Enrique No, yo nada más una pregunta con respecto a al tema de del trabajo que se estaba realizando y que se va a seguir supongo que se va a seguir realizando lógicamente así ha salido también ya empresa el concejal de de organismo es con respecto al al tema de los ruidos de las bandas sónicas de las ruedas sónicas entre zona más o menos antes de dimitir teníamos perfilado ya hacer una asamblea de vecinos para iniciar primero para informar de cómo estaban las cosas e iniciar movilizaciones y si procedía simplemente preguntar al gobierno qué plan tiene con respecto a ese tema y bien Hay una reunión de trabajo en la que está presente el concejal de urbanismo y el concejal de hacienda esa reunión ese grupo de trabajo sigue estando presente el concejal de urbanismo y el concejal de hacienda pasa que ahora en vez de dos personas es una y vamos a hacer esa reunión a informar a los vecinos de todos los trámites que hay hechos esa reunión son abiertas a todo el mundo son abiertas a todo el mundo vamos a informar a los vecinos de todos los trámites vamos a recabar las firmas con las hojas que pusimos hace unos meses y con eso vamos a ver si el siguiente paso es escribir otra carta a delegación de gobierno o plantarnos directamente en delegación de gobierno solicitando las mejoras en ese tramo de la autopista el acuerdo sigue estando ahí y el acuerdo fundamental era que no se iba a hacer nada sin consultar previamente a los vecinos lo haremos en las próximas semanas ¿Alguna pregunta más? No Silvia cuando deseas Sí dos preguntas una sobre las obras de la carretera entre Vías y Santa Cruz que bueno cuando tenéis las previsiones para ejecutarlo porque hace más de un año que lo informamos y demás y bueno que se tenía previsto hacerlo para el verano pasado por el tema del tiempo y tal pero bueno sigue continúa sin hacer donde antes de la curva La mala ejecución aquella que hay del saneamiento Sí porque ahora viene el mal tiempo y va a empezar la arqueta a subir No tenemos pensado hacerla hasta el verano que viene primavera verano que viene ahí lo que tuvimos fue una dificultad porque teníamos que abrir más metros de saneamiento del que pensábamos y vamos a esperar a la primavera verano que viene para ejecutar eso Al final los perjudicados en eso son los de Casa Alchala que tiene ahí aquella finca y hablé con ellos para avisarles que bueno vamos a esperar que pase esta temporada de lluvias y hacerlo el año que viene y la otra pregunta bueno es un ruego o bueno no sé cómo enfocarlo si quieres le paso una foto y es sobre una incidencia médica en la bueno la podéis ver también en la carretera en la truvia en las viviendas bueno pues hubo una indisposición médica tuvieron que llamar a la ambulancia como se puede ver ahí bueno pues hay un remolque que está a las 24 horas del día ahí puesto que no pudo hacer maniobra la ambulancia y entonces bueno rogamos o preguntamos o pedimos que qué medidas se van a tomar con ese remolque que está impidiendo el poder hacer maniobras y qué medidas se van a tomar con el tema del retranqueo de los cierres de las fincas estamos como lo habíamos dicho en un último pleno estamos pendientes de que el aparejador municipal se reintegre de su baja para que nos informe ahí lo que hice fue un informe de la policía y la policía dijo que no se podía hacer nada y que ahora tendríamos que tomar una decisión en ser camino público en el nivel que podríamos hacer para quitar ese remolque y solicitar a las seis viviendas que tengan un vado ya que dan a camino público y entonces en ese momento sí que se podría requerir al propietario que quitara el remolque ya está ya está sí muchas gracias por asistencia abrimos ahora el turno de perdón abrimos ahora el turno de consultas por parte del público asistente para que hagan preguntas de interés municipal y ¡Gracias!